Hola y bienvenido al videoblog de Coquesito Power Tiki tiki Porque yo soy sexy Tiki tiki ¿Qué pasa gente? Hola que tal Otro videoblog O sea otro videoblog no, otro promovlog Esta semana, esta vez, esta Siiii Vengo a hablaros de Adelita Power Que no sabéis quién es Adelita Power No puede ser, no puede ser No puede ser que no sepas quién es Adelita Power Adelita Power es la chica que estamos viendo En el video de aquí a mi derecha Que es a vuestra izquierda encima del mueble El video este aquí con unos efectos especiales Que te cagas de mierda Hechos con el sol y velas Es una chica que en muy poco tiempo Solamente con 20 videos ha conseguido llegar A los 2.000 y pico suscriptores En nada de tiempo ¿En serio? No, porque mola muchísimo Sus videos, no estáis viendo el video aquí que lo voy a parar Y nada, tenéis que hacerle click Ver los videos, meteros en su canal Porque la verdad, mola muchísimo Es un personaje que la verdad es que tiene un acento andaluz exagerado Tiene una forma de ser, de moverse, de hablar de todo Que es un poco exagerada y es muy cómica la verdad Y mola muchísimo la verdad Desde... no paro de decir la verdad ¿Qué me pasa? La verdad no lo entiendo La verdad Tiene una forma de ser muy genial, la verdad Otra vez, macho Es una tía de puta madre La tenéis que ver Porque la mentira Eh... no Tenéis que entrar en su canal La primera vez que vi un video suyo Dije yo ¡Wuah! No, en serio Es una cosa que te quedas un poco ¿Eh? ¿Esto es de verdad? Sí, porque impacta En el primer video que ves O sea, impacta en los videos Porque es una cosa Como muy cómica Muy... Y dices tú no puedes ser Esto es en serio Yo cuando lo vi la primera vez Tuve dos pensamientos Uno fue Esto es un personaje Y la segunda cosa que pensé fue No puede ser de verdad Esto es de verdad Fue esa la razón Que me atrajo a mirar A ver si era un personaje O era así de verdad Porque si es así de verdad Es muy... ¡Wuah! O sea, mola mucho la verdad Pero... Otra vez la verdad ¿Por qué? La verdad, la verdad ¡Aaah! Mola mucho Tenéis que ver sus videos Los 20 si queréis O menos de los 20 Y me pican a mi día 20, 20 Nos ha enseñado muchas cosas Hace videos en plan Tutoriales Videoblogs Tipo tutoriales Tipo una mezcla albisa Pero con plan mi duro Y nos ha enseñado tantísimas cosas Como una de mis preferidas Que es como tocarse Es un video genial Que podéis ver aquí también En esta pantallita Que tenéis aquí Que haciéndole click Vais al video Y la verdad La verdad La verdad Que os va a gustar También nos enseña A ser flamenca O flamenco O las dos cosas Si queréis ¿Por qué no? En el video De como ser flamenca Pues la verdad Es que otra vez Con la verdad De los cuijones Es un video que mola mucho Como todos los que tiene Y que no os podéis perder Haciendo click aquí Como ya veis Y por último Os voy a dejar otro video Que tiene Que también lo voy a poner aquí Que lo tenéis que ver Porque este video Es la leche Ahí es donde vais a descubrir Su verdadera sensualidad Porque Adelita Es muy sexy En serio Es muy sexy Y maquillándose ¿Cómo maquillarse? Maquillándose Es todo un glamour O sea Es la sensualidad En estado puro Así que nada gente Otra vez Os dejo pues Con el canal De Adelita Power Y con su Twitter Para que le comentéis Lo que queráis Os paséis por su canal Os suscribáis Si os gusta Porque seguro Que os va a gustar Así que os vais a suscribir Si o si Chavales Y yo espero veros Por aquí La próxima semana O la próxima vez Que subo un video Así que nada gente Nos vemos Chao Y como siempre os digo No os olvidéis De abajo Dejadme algún comentario Opinando lo que sea Sobre este video Sobre el anterior Sobre el video que queráis O sobre lo que queráis Abajo dejadmelo comentado Comentado Claro Si no lo va a ser De tal forma Y ya está Like si os ha gustado Dislike Si no os ha gustado Y comparte el video Y suscríbete Si no estás suscrito Que está el botón Aquí abajo Y por cierto En la descripción del video También os dejo Creo que lo he dicho No me acuerdo Pero os dejo También lo de Adelita Power El Twitter Y el YouTube Y ya está Así de fácil Chao gente Woo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!